¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ahora estoy con... Ricardo. Es mi esposo y que creen que nos invitaron a que fuéramos a Santa Marta, que es una comunidad que está pegadita aquí del Vergel, porque ahí hacen una comparsa muy en grande. Entonces, pues es la primera vez que vamos a ir a esta comparsa, así es que pues vamos a disfrutar, ¿verdad? Así es, vamos, acompáñenos a ver qué tal está la comparsa de Santa Marta. Vamos, además me invitó Rosa con su esposo. Rosa es una seguidora que vive en San Diego y que también tiene mucha familia en Santa Marta. Entonces, gracias a ella y a Gina y a su esposo, vamos en rumbo. Saludos a todos los de San Diego. Este es un letrero que dice, Bienvenidos a Santa Marta, Chichi Hualtepec. En la entrada hay policías. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde se dirigen? Nos invitaron a la comparsa que se hace hoy. Venimos de El Vergel. ¿De El Vergel? Sí. ¿De El Vergel dónde te da? ¿Aquí al ladito? ¿Aquí? ¿Aquí al ladito nada más es el siguiente municipio? ¿Eh? Sí, claro. ¿De qué? Claro que sí. ¡Órale! Tienen un buen de seguridad. O sea, llegamos y los policías nos preguntaron a dónde íbamos, de dónde veníamos, si pudiéramos abrir la cajuela, ¿verdad? Así es que, constitucionalmente, no deben, ni podrían, ni tendría que haberme bajado, ¿verdad? Porque están violando mi derecho, pero... Está bien, está bien. Ok, te voy a revisar, no tengo nada que temer, revisa, pero no lo puedes hacer, pero te lo voy a permitir en este momento. Y no tenemos nada que esconder, ¿verdad? Y además entendemos que es el trabajo de la policía que resguarda estos eventos porque, pues, nunca está por demás, ¿verdad? Todo por la seguridad. Y lo dice Ricardo porque es abogado, ¿eh? Cuando se le soprezca. ¿Ya vieron qué bonito mural hicieron aquí en la entrada? Dice, primero nosotros, después quien sea. Y es así como hemos llegado a una de las principales calles de Santa Marta, Chichigualtepec. Antes de irnos a la comparsa, aprovechamos que el templo estaba abierto para mostrarles su interior. Y tarán, y ahora estoy muy bien acompañada con los anfitriones del día de hoy que me están haciendo el favor de llevarme y de traerme y de explicarme un poco. Les presento a Gina Ortiz. ¿Cómo estás, Gina? Hola, muy bien, Naye. Gracias por venir a Santa Marta. Al contrario. Gracias por la invitación y también su esposo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Naye. Gracias por estar aquí. Tú eres originario de aquí, ¿verdad? Sí, yo soy originario de aquí. Nacimos acá desde el 84. Mis padres, pues, de la familia Ríos y somos Río Ríos. Ah, muy bien. Así es. Y, pues, muy orgulloso de ser marteño, de estar en Santa Marta. Actualmente estamos en Oaxaca, pero, pues, venimos siempre para acá. ¿Cómo no? Exactamente. Así es. Y además de que me están presumiendo que aquí la comparsa se pone muy en grande. Así es que, ¿qué les parece? Si no les decimos más, mejor, ¿qué les parece si vamos a ver cómo están disfrazados todos aquí los de la comparsa? ¿Les parece? Así es, vamos. Ahorita ya empezaron y vamos a ver cómo están los disfrazas. Entonces, pues, vamos, Gina. Vámonos, entonces. Vámonos, vámonos. Nos vamos a ir en esta camioneta. Así es que, ahora sí. Adiós. Oiga, pero no me dejen. Ah, chinga, falto yo. Bueno, pues, aquí me comenta José que ya llegamos a La Lomita, ¿verdad? Así es, aquí en La Lomita, por lo regular, se concentran todas las personas porque damos por hecho que ya inició la comparsa. Pues, ahora me encuentro con Sabás, con Carlos y con José Luis. Pues, justo ellos son los organizadores de la comparsa de aquí de Santa Marta. Y, bueno, me gustaría saber cuál es el recorrido aproximadamente y cuánto se tardan en organizar a todos. Ahorita ya empezamos a las 2 de la tarde. Ajá. Ahorita es apenas ni la mitad del recorrido. Ok. Aquí venimos un rato y ya de ahí nos vamos toda la calle principal. Sí. Hasta llegar al centro de donde está la iglesia. ¿Y qué es? ¿Toda la noche? No, a las 2. ¿A las 2 de la mañana? Sí, 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, pero bueno, entonces se pone muy buena. Sí. Son famosos de que se ponen muy buenas las comparsas aquí. Oye, pues, súper padre. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo estas comparsas? Pues, nosotros somos puros chavos, pero ya se empezó como en el 2015 ya meter bandas más buenas, más reconocidas. Exacto. Pero antes seguían con la tradición, con, ¿a qué la llaman? El tarro y flauta nada más. Ah, muy bien. Y ya, pues, ya se empezó a meter banda y hasta ahorita, pues, gracias a Dios, pues, sí. Claro, antes se hacía de una manera tradicional, pero bueno, los tiempos cambian y ahora son con banda. Pues, muchas gracias. Los vamos a estar acompañando. Sí, a ustedes los esperamos y bienvenidos. Claro que sí. Gracias. Pues, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Y qué creen? Que aquí en Santa Marta nos encontramos nuevamente a Rosa con su familia y están saludando a Ricardo. Ella es una seguidora mía que vive en San Diego, California, y le está diciendo a Ricardo que son nuestras seguidoras número uno. ¡Ay, qué emoción! Que gracias a nosotros conoció la velada del Panteón del Vergel y, pues, muchos otros pueblos y otras historias que he subido a mi canal. ¿Qué tal les pareció? ¡Uh, hermoso! Bueno, pues, aquí estamos platicando y ahorita vamos a esperar a que llegue la comparsa con todos los disfraces. Y, ¡tarán! Pues, aquí estamos con Rosa, que les digo que es mi seguidora y que, además, fuiste a saludarme directamente hasta el Vergel. Gracias por la invitación. Bienvenida a Santa Marta. Santa Marta te recibe con los brazos abiertos. ¡Ay, muchas gracias! Pues, aquí estamos Ricardo y yo, bien contentos, ¿verdad, Ricky? Dices, muy bonito, ¿eh? Me encanta Santa Marta, nos queda bien cerca y siempre venimos también cuando es la fiesta del pueblo, que es el 29 de julio, me parece, ¿no? Sí, es correcto. Sí, ya ves, ahí sí he venido. Sí, sí le sabe, sí sí le sabe. Pues, entonces, aquí estamos todos en familia, reuniéndonos, saludándonos aquí en La Loma, esperando a que ya pasen todos. A que regrese la comparsa para ponerla en grande y seguir disfrutando de nuestras tradiciones. Además, eres bien de ambiente, oye. Me encanta el ambiente. Es lo que veo, que son súper de ambiente. Mi comadre siempre pone el ambiente, nos la pasamos siempre risa y risa con ella. Imagino, pues, ahora me incluyen y nos incluyen, ¿verdad? Que se note la legalidad. Exactamente. Además de que se nota que la gente aquí en Santa Marta, de veras, sí es bien unida. Es a toda madre. Como bien unidos, súper organizados. Me están contando que el comité que acabo de entrevistar, pues, bueno, se cooperan, incluso ponen de su dinero para que esta tradición de la comparsa no se pierda. Y, pues, no cualquiera quiere poner de su dinero. Y eso es bien bonito, ¿no? Sobre todo que los pueblos estén unidos. Ah, no, por supuesto que sí. Nuestro pueblo no es tan grande, pero se unen entre todos los muchachos y hacen una comparsa muy bonita. Y que me gustaría que las disfrutes a hoy que vinieron. Claro que sí. Pues, no se diga más. Entonces, ahorita vamos a bailar tatara, 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 tatara. Ahorita nos va a bailar en el baile. Eso. Niñas y niños de todas las edades estaban acompañados con sus familias para ver el inicio de la comparsa. Pues, como ven, la gente ya se empieza a concentrar poco a poco aquí enfrente de la capilla. Y, pues, ya se escucha la banda. Así es que esto ya comienza, ya comienza. Ya estamos aquí reunidos en el portón de la entrada. ¡Que se escuche esa gritadera! ¡Que suene, que suene y que siga la danza! ¡Que suene, que suene y que siga la danza! ¡Que suene y que suene y que siga la danza! bueno pues aquí venimos en recorrido acompañando a la comparsa más adelantito les voy a seguir mostrando de esta celebración que hacen aquí en santa marta mientras pues venimos chismeando aquí viene rosa viene la familia vienen todos aquí viene china viene jose y pues aquí andamos caminando en tierras de santa marta chichihualtepec bueno como ven pararon en esta casa y dentro de las casas se ponen a vallar todos a ver miren vamos a ver pues como ven que nos vamos a ir en un mototaxi porque está lejos aquí del centro y pues para no caminar dicen a ver vámonos vámonos pues ya venimos en el mototaxi vámonos para el centro de aquí de santa marta para ver pues partir de allá también en la comparsa verdad es que nos vamos a agarrar nos vamos a agarrar porque no nos hacemos responsables del chipote con sangre pues ya nos bajamos del mototaxi hemos llegado aquí a una cenaduría porque rosa gina jose y todos los que venimos pues queremos cenar antes para seguir agarrando fuerza y acompañar hasta más tardecito a la comparsa es que miren ya llegamos aquí les voy a mostrar a es comadre de ustedes perfecto pues miren ya llegamos aquí buenas noches qué vende usted a ver cuéntenos son taquitos de qué ay qué rico taquitos de tasajo y de al pastor y de este lado están echándole con todo para las tlayudas miren qué sabroso se les antoja pues ahorita vamos a ver qué cenamos con las comadres y mientras vamos a tomar lugar y ya ordené mis taquitos miren ya llegaron mis taquitos y ordené uno de tazajo y uno de carne de al pastor que dice que están muy buenos así que ya le puse salsita y toda la onda a salud de todos ustedes los que me están viendo los voy a antojar porque ya saben que en este vídeo y en este perfil siempre ando antojando verdad así con permiso de todos ustedes vamos a entrarle al taquito a ver qué tal sabroso está con permiso y provecho y ahora sí después de haber cenado una tostada y dos tacos ahora sí vamos con mucha fuerza para continuar en este recorrido con la comparsa y ustedes ya vieron cómo todos están muy preparados así es que miren les voy a mostrar un poquito del recorrido miren este niño chiquito trae sus zanquitos mira ya está preparado para seguir en la comparsa como ven la verdad es que los disfraces y todo lo que están haciendo aquí en santa marta chichicualtepec está padrísimos hace nota que si trabajaron durante mucho tiempo para y están muy padres y muy terroríficos miren miren ahora le están padrísimos así es que nosotros continuamos en esta aventura aquí en el recorrido que están haciendo en la comparsa de santa marta y aún más terrorífico estamos aquí prácticamente debajo de este árbol que es un higo y está rosa que una rosa con toda la familia exactamente está con toda la familia estamos esperando a que continúe la morteada porque hacen una pausa para seguir no bailan entran a una casa hacen pausa y siguen miren allá están con alumbrándose ay aquí está la parca no manches perdóname la vida por favor saludos a los a donde quieres mandar saludos claro que sí oye esta vez muy bien sí no 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo ya ando cansada, hasta sudando vengo, pero aquí vamos a aguantar todo por ustedes. Así es que vamos a continuar. Así es que si a ti te gustan los videos que estoy haciendo y las comparsas y todo lo que comparto, te invito a que te suscribas a mi canal, a que dejes tu comentario y también tus saludos. Miren, aquí están otros disfrazados. Saludos, chicos, saludos. Ay, qué guapa te ves. ¿Eres de aquí de Santa Marta? No, vienes de California. Ah, vienes de California. Oye, cuéntanos, ¿vienes de? De un ángel. Un ángel. ¿Y tu novio? De qué vienes. ¿De qué vienes disfrazado? Yo de borracho. De borracho. Oye, ¿pero vienes disfrazado o eres borracho? Las dos cosas. Ah, está bien. Y acá, a ver, de este lado, también hay quienes están. Órale, tú bien mexicano. Casi, casi de soy mexicano, amo mi bandera, yo la veo. A ver, cuéntame, ¿tú de qué vienes disfrazado? Del Joker. Del Joker, súper. ¿Y tu novia? De Harley. ¿De dónde son ustedes? Yo de allá de Estados Unidos. Pero tienes familia aquí en Santa Marta. ¿En qué parte de Estados Unidos estás? En California, San Diego. Súper. ¿Y vienes cada que hay muerteadas o vienes seguido? Las muerteadas porque es lo más divertido. ¿Y tú de dónde vienes? Soy de acá. ¿Tienes de aquí de Santa Marta? Súper. Pues que viva Santa Marta. Sí, que viva. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Saludos a todos mis tíos y a Jasmine. ¿Soy tú? Saludos a todos los que nos están viendo. Y que viva Santa Marta. Eso. Por nosotros continuamos con más aquí en Santa Marta, Chichualtepec. ¡Eh, eh, 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 eh! Se ven bien bonitos. Allá les grabé a la familia payaso. Todos van con unos zancotes, ¿eh? Miren nada más. Que se ve que ellos mismos elaboran. Y también están, pues, muchos accesorios. Traen sus accesorios. Y al chiquitito también de la familia que viene aquí, el más chiquitito de la familia. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Seis. ¡Órale! ¿Y es tu primera vez que participas en la comparsa? Sí. ¿Y qué sientes de estar aquí? Muy bien. ¿No te asustas? Oye, ¿y tú hiciste tu disfraz? No. ¿Quién lo hizo? Los vinieron a hacer en Nazareno. Ah, de Nazareno, Etla. Oye, pues te ves muy bien, ¿eh? Felicidades, mi amor. Oye, Alex, ¿y cuánto aproximadamente les costó cada disfraz? Aproximadamente 3 mil, 3 mil 500. ¿Ustedes los confeccionaron? Algunas partes hicimos nosotros. Ajá. Y en unas partes nos hicieron otros que saben hacer. Claro, disfraces. ¿Y de dónde se inspiraron para vestirse así? Pues de un... ¿De una murteada? Sí, de una murteada. ¿De qué murteada? De allá de Nazareno, Etla. Claro, que es una de las más grandes de Oaxaca. Oye, pues muy bien. ¿Todo el año te preparaste para estar aquí? Sí. ¿Para poder andar en tu zanco? Sí. ¿Cuántas veces te cayeron? Yo nomás, yo una vez nomás. Nomás una vez te dolió un montón. No. ¿No te dolió? No. Y no importó, de todas formas así vienes. Oigan, pero ya vieron que este payasito es un papá muy responsable porque trae a traes una mochila de palo y trae a sus nenes. ¿Cómo te llamas? Este, Eduardo. Oye, Eduardo, ¿y cuánto te costó tu disfraz? Aproximada mil trescientos. ¿Mil trescientos? ¿Y que estuviste ahorrando durante cuánto tiempo? Pues no, porque ese dinero lo conseguí como... ¿Cómo le podría decir? Tú como trabajando y ya... Ah, tú estuviste trabajando solamente para tu disfraz. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas participando en la comparsa? Dos años. ¿Te ha gustado mucho? Sí, la verdad, sí. ¿Y lo vas a seguir haciendo? Sí. Felicidades, te ves muy bien, ¿eh? Gracias. A ver, este va a echar fuego, dice, para que me ponga yo lista, no me vaya a quemar el copete. Ay, ¿tú para dónde lo va a echar? Cuidado, va a echar fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 organizador que viene cuidándolos incluso y yo noto mucho el respeto de todos porque si se cuidan mucho sobre todo porque hay niños que vienen en zancos y es importante cuidarlos para que no se caigan entonces me gusta mucho que están haciendo comunidad y se cuidan entre ellos ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Naye por venir a esta comparsa. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Me la pasé a toda madre y nos estamos viendo. Síganme en mi canal y también suscríbanse y déjenme sus comentarios y sus likes. Nos vemos pronto. Adiós.